¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, hoy les voy a hacer una propuesta a Pigsonic y necesito que me dejen en los comentarios su opinión, si apoyan esta idea o no la apoyan para yo poder compartir este vídeo con los community managers comenten, entre más comentarios haya mejor porque así ellos ven el feedback o la opinión de la comunidad ¿Cuál es la propuesta, pinceladas? Vamos a comenzar con cancelar el nerfeo a las armas sónicas de titanes ¿Y por qué? Esas armas ya quedaron obsoletas debido a que la nueva Fulgor y Tonance tienen más alcance, hacen más daño y están siendo utilizadas por la mayoría de titanes en ligas altas entonces ¿para qué nerfear armas sónicas que ya casi nadie está usando? Vamos a dejar las armas sónicas como están porque no hay necesidad más bien cuando le den balance a estas armas, sí le pueden dar un balance a las armas sónicas me parece que es un muy buen trato para que la comunidad no se sienta tan apretada con los cambios que están sucediendo en todas las actualizaciones Con la llegada del 8 Kochi me di cuenta que tiene demasiada ventaja, sí prácticamente puedes destruir titanes, puedes destruir robots de toda clase sin ningún tipo de problema La segunda propuesta es cancelar el nerfeo a el arma Reaper, a el Nether, al Angler y al Seraph ¿Y por qué? Porque estoy probando, llevo 3 días probando prácticamente, sí, este robot nuevo y me parece que está simplemente con demasiada ventaja, sí Entonces ¿cómo podemos defendernos si no tenemos este robot? ¿Qué va a pasar cuando la gente comienza a tener 1, 2, 3, 4 robots de estos? De verdad que va a ser una completa locura Entonces la propuesta es muy sencilla, es muy básica Cancelar el nerfeo y cuando vuelvan y nerfeen al 8 Kochi Sí tomar en cuenta un nerfeo para el Nether, para el Angler, sí para lo que haga falta Pero en este momento este robot deja obsoletos a todo lo que existe en el juego Así que no hay necesidad de nerfear nada Esta propuesta me parece bastante sana, saludable Para que la jugabilidad en ligas altas se mantenga medio preservada Yo, como ustedes están viendo, yo recibí mi gente dos de estos Yo pudiera hacer cara de tabla y decir Todo está bien, todo esto está balanceado, gente, súper divertido, etc Pero bueno, les doy mi opinión desde un punto de vista bastante respetuoso Y con una opción que Pixony puede tomar en cuenta Porque es una opción saludable Vamos a ver un gameplay Y creo que noten este detalle Los pilotos no están maxeados en ninguno Esta es mi cuenta personal Si te gusta esta clase de contenido, dale like No se te olvide de suscribirte, que eso me ayuda muchísimo Y nos vemos en un próximo episodio, mi gente Vamos a ver el gameplay Y que veamos con lo mismo, gente Dejen en los comentarios Qué combinación ustedes piensan que va a pasar, ¿sí? Todavía no están los nerfeos Para que ustedes entiendan, ¿sí? Los nerfeos todavía no están Yo le dije a Pixony hoy En lo personal Que de verdad que los nerfeos no eran necesarios Para poder hacerle frente a los chocochis, ¿sí? Opinión personal Le dije eso Pero bueno No sé qué piense Pixony al respecto, ¿sí? Porque ya la decisión La toma son ellos Ese es problema de ellos Ya no es problema de uno No sé si me explico, ¿sí? Bueno, yo voy para acá a presionar Porque me imagino que Este man va a estar cansón Pegándonos con su habilidad cada rato, ¿sí? Fíjate, por más que Tenga los chocochis Si el equipo mío no va por balizas No podemos hacer nada, ¿sí? Y obviamente que A este bicho lo van a nerfear Precisamente por eso Para poder Tener mucha más ventaja En los chocochis Pues así decirlo, ¿no? Porque fíjate que La velocidad Podría mantener al Nether Con una buena Como una buena opción Pues así decirlo Para poder Hacerle counter Desde lejos, ¿no? Porque yo creo que Desde lejos Le puedes hacer counter A los chocochis, ¿sí? Pero bueno Ya es cuestión de De que el juego Vea que Que decisión tomar A mí me parece que No es necesario realmente Tomar Un balance En este momento, ¿sí? Un balance Más bien que Esos balances Los dejen en el pasado Como que Si no fuese pasado Nada, ¿sí? Es lo que yo pienso En lo personal Porque Está bien Está chetado Pero bueno Yo me imagino que Con ciertas armas ¿Sí? Podemos hacerle frente A los chocochis Pero el Nether Nerfeado Todo nerfeado Todo nerfeado Pues Es como complicado ¿No? Este amigo Capaz Me paraliza ahorita Déjame accionar El Módulo antes Por si me Hace el pulso Electromagnético ¿No? Ahorita van a sacar Titanes Por lo que yo me imagino Y la sonica Es lo que más daño Le hace Realmente A A este A este robot ¿No? Es lo que más daño Le hace Realmente Está como complicado Bueno Yo lo veo Como complicado No sé Como ustedes Lo ven Gente Yo realmente Lo veo Como complicado Porque Es como que Es un robot Muy chetado Pero Los nerfeos Aquí me puede matar Este man Me puede matar bien En este preciso momento Me puede matar Pero No me mató ¿Si o no? Aquí Él me va a revivir Si me dispara Me va a revivir A ver No Yo lo maté Lo maté Me voy a esconder Porque salió Un ¿Cómo se llama? Un 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 charanga Y quiero ver Si puedo matar A este A este bicho ¿Si? Ahorita seguro Que se va a poner Sin escudo En cualquier momento Ok Aquí alguien Lo mató Y no fui yo Y fíjate Está el charanga Ahí Disparándome Voy a esperar Para atacarlo Ahorita El charanga ¿Si? Porque ¿Qué pasa? Pues Voy a atacarlo Aquí Para que me ponga El fake chip Ese que pone A ver Ahí me lo va a poner No No me lo puso Tengo que poner Yo la habilidad Y tratar de matarlo Ok Ya me dice Si puedo accionar Otra vez El 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 Módulo activo ¿Si? Ok Claro que ahí lo mato Perfecto Y Me vuelvo A meter por acá Para que este amigo Salga volando alto Bueno Ahí sale un titán De los nuevos Este si me va a matar Este si me va a matar Si porque si Ya estoy listo Pero tengo el segundo ¿No? Aquí voy a presionar Un poco Bueno ya no Ya no presiona a nadie Si no Lo maté Hay que ir por balizas Porque precisamente Fíjate Aquí salieron Dos titanes ya Y si yo saco Mi titán ahorita Pues Vamos a perder La poca posibilidad Que tenga Si no De hacer algo Aquí lo que tengo que hacer Es tratar de que El titán Malgaste su Electricidad O lo que sea Joder Dame si llego A meterle un pepinazo A ese man Ok Aquí ya alguien Le bajó muchísimo La vida Yo creo que Le bajo la vida Yo Lo suficiente Si alguien Lo mató aquí Y déjame Si yo puedo Darle por abajo Ok Aquí este puso Un reaper Ok Joder Bueno que sea Salió gente fuerte No estoy matando Gente débil Porque Todo el que tenga Esos titanes Es porque es fuerte Si No va a ser Alguien débil Ok Aquí matamos A este man No sé Que se hizo El bicho El otro El que estaba Aquí ahorita A ver Ni sé Donde cayó Por allá Mierda Y bueno Fíjate que Con dos Simplemente Y los dos No tienen Piloto Maxeado O sea Es una opción Sin piloto Maxeado Y sin Incluso Sin el piloto Tengo demasiada Ventaja O sea Es algo Que me parece A mi en lo personal Injusto Si Pero es opinión Personal Yo sé Que a mucha gente Le encanta Ay que Guardo Sea nuevo Ay que Necesitamos Cosas nuevas Yo también Quiero cosas nuevas Pero Joder Esto Eso no es algo De tener cosas nuevas Esto es algo Que es demasiada Ventaja O sea Es algo Absurdamente Ventajoso Opinión personal Si Pero bueno Como les digo Este es mi feedback Voy a esperar Que pues Ver que pasa Porque fíjate Este amigo A pesar de todo Se hizo 11 millones Vamos a ver Que tenía Tenía esto Quizás con el titán Fue y mató Mucha gente Pero entonces Yo digo Que el nether No necesitaría Un nerfeo Para poder Poder tener Un counter De verdad Es lo que yo pienso El angler Lo mismo El seraf Lo mismo Y así sucesivamente Sería algo De lógica Porque fíjate Es demasiada Ventaja Y así sucesivamente Y así sucesivamente Y así sucesivamente Y así sucesivamente